¿Va a ser así de abierto? Exijo una compensación, que estés hasta las 8. ¡Joder! Hasta las 8, me quedo aquí hasta mañana. ¿Le hablamos con los de producción de la Nutella? Bienvenidos a los videoencuentros de Antena 3. Hoy estamos con todo un fenómeno fan que ya conocía el éxito con otra serie de Antena 3, con El secreto de Puente Viejo, y ahora triunfa con Gran Hotel. Megan Montaner, ¿qué tal estás? Muy bien. Bienvenida. Muy bien, muy bien. Hola a todos. Bueno, perdonad por los minutitos de retraso, pero no os preocupéis que va a responder a todo lo que podamos. Que han llegado muchísimas preguntas. Casi. Vamos a empezar con lo más reciente, que es tu papel como Maite Ribelle en Gran Hotel. Y, por cierto, hoy hemos conocido la noticia de que Gran Hotel cierra sus puertas esta temporada. Menudo nutrición el que nos han dado. Sí, sí. Además de verdad. Pero bueno, queda emoción, queda ahí muchas historias por resolver. Lo último para tenerlos a todos en vilo. Pero sí, sí, ha sido como, bueno, todo tiene un principio y un final, pero lo bueno también se hace esperar. O sea que seguro que os encanta lo que os queda por ver. Además que es una serie de mucho éxito. Tú has llegado cuando ya había empezado, pero tiene un gran éxito de audiencia. Bueno, venías de una serie que tampoco todavía sigue ahí. No, no, tampoco se ha quedado corta. También estaba llegando bastante leña. Sí, la verdad que sí. Como nos pregunta Laura, ¿cómo ha sido tu entrada en Gran Hotel? Bueno, ¿cómo es todo el proceso del casting? ¿Te llaman? ¿Cómo funcionó? ¿Y cómo recibiste esa llamada de vas a entrar, vas a hacer este papel? Bueno, lo cierto es que con Gran Hotel yo no tuve que hacer prueba. Ya directamente tuve una reunión y bueno, estuvimos ahí afinando cositas de personaje, de fechas y demás. Y bueno, quisieron contar conmigo. Yo más que agradecida por formar parte también de un proyecto tan bonito, tan cuidado. Y bueno, fue todo muy bonito realmente. Asustada también un poco por entrar en un sitio en el cual ya llevan no sé cuánto tiempo. Muchos premios. Muchos premios. Y bueno, yo también salía de una serie en la cual habíamos crecido juntos y no sabía muy bien cómo iba a moverme en esa situación. Claro, de empezar cuando ya un proyecto está comenzado. Pero bueno, fue maravilloso todo el mundo, con los brazos abiertos. Y bueno, encantada de formar parte, ya te digo, de un proyecto así y colaborar con todas estas grandes personas que tengo a mi alrededor. Ahora hablaremos de eso, pero María José quiere saber hasta qué punto te identificas con tu personaje. Una mujer transgresora, rebelde y con un criterio resistente, dice, a la época y a la sociedad. Bueno, me identifico supongo en la lucha también que esta mujer, por ejemplo, intenta salir adelante también en un sitio en el cual, por ejemplo, se tiene que abrir un mundo, se tiene que hacer espacio en un mundo de hombres. Porque ella, por ejemplo, es abogada, es una mujer que habla diferentes idiomas, que tira el pichón, que monta en coche y motocicleta. Algo inusual para la época. Hombre, totalmente inusual, era una sufragista de la época, claro, de repente me gustaría parecerme mucho a ella en ese sentido. Pero yo creo que sobre todo lo que nos parecemos es ese instinto de luchar ahí por las cosas que se quieren y se desean. Eso también lo tenía bastante con Pepita. Sí, Pepa también era de armas tomar. Hay mujeres ahí fervientes. Vamos con Tania, que ya se va acercando al meollo de la cuestión y pregunta si llegará a sentir Julio. No se me escucha bien, tenemos serios problemas. Ya, está todo asorcionado. Nos pregunta Tania si llegará a sentir Julio amor por Maite, que es un poco aquí en el kit de la cuestión que estamos. El súper triángulo. Hay un triángulo ahí. Bueno, yo creo que más que amor, que por ahora aún faltan capítulos, ya no se sabe cómo se va a desarrollar, lo que va a sentir es un gran cariño, amistad, porque tenemos ahí muchas vivencias juntos. Claro, están ahí investigando juntos. Algo un poco más comprometido. Yo ahí tengo quizá un poco de dudas. De hecho, ya se vio en el capítulo anterior, en ese momento. Sí, pero ella no deja de soltar ahí... Bueno, ella es una mujer de enamorada, entonces ya intenta ir a por lo que quiere, pero me parece que lo va a tener bastante complicado. Amaya es mucha Amaya. Amaya, Amaya o Maite. Bueno, no, Amaya, digo Alicia. Ah, hombre, claro. Competir ahí y sois dos. Hombre, ella es una pedazo de mujer y, claro, somos diferentes. Bueno, pero Julio se deja querer. Bueno, Julio... A quien no le gusta, ¿no? Claro, es una situación. De repente también coge un cariño cercano, pero yo creo que también tiene las ideas muy claras y su corazón bien posicionado, me parece a mí. ¿Qué te parece como actor John González, dice Silvia? Me parece encantador, me parece muy sutil, me parece, no sé, me gusta mucho trabajar con él. Además que enseguida, desde el primer momento también en que nos conocimos, llegó y me arropó mucho. Es una persona que intenta transmitir mucho y estar todo el rato ahí y eso, pues hombre, se agradece porque también es un momento de generosidad, ¿no? De transmitir el uno al otro y trabajo muy a gusto con él. Aparte que, bueno, es un loco, es súper divertido, está todo el rato haciendo bromas y, bueno... Lo hemos visto aquí, muchas veces cuando ha venido. Madre mía. No, pero es una maravilla porque, quieras o no, eso también te da ánimo, te da vitalidad para lo que es todo el horario de jornada largo. De repente tener esas sonrisas y esos motivos de alegría, pues está muy bien. Y nos preguntan muchos, no puedo nombrarlos a todos, pero bueno, Ruth dice, un poco yendo por esa línea, ¿cómo os lleváis? ¿Cómo es el rodaje? O sea, ¿cómo os lleváis todos los actores? Y ¿cuál es tu relación con los diferentes actores? Que además hay... Hay un montón. Pues tengo que ir diciendo todo. No, no, todo, no, pero bueno, en general, el ambiente, ya nos dices que John es un poco... Sí, no, no, John es, ya te digo, encantador, un loquito. Es lo que te estaba comentando antes, que cuando llegué, todos estaban con los brazos abiertos y me recibieron, pues, encantados también. Y no sé, pues, por ejemplo, con Amaya es un cielo, me parece una tipa súper profesional con su trabajo, muy inteligente, que también tenemos nuestros momentos de risas. Pep, Anton, que lo amo con toda mi alma, que esto ya se lo dije a él, que yo, bueno, antes de conocerlo ya lo veía en la serie. Y, bueno, es que me encantaba, aparte que es la voz de John Malkovich, que es un gran, es como... Bueno, para mí es un mito de hombre. Y, no sé, todos, Antonio, Pedro, Llorens, es que son todos Marta, Larralde... Tenéis un ambientazo. Sí, la verdad es que no puedo tener ni queja de nada, porque me lo paso muy bien con ellos. Cuando nos vamos ahí a Santander a rodar, lo que sea, bueno, imagínate, por gollo que pasamos por ahí todos juntos. Vamos a agradecer a todos los que nos estáis siguiendo a través de Twitter, porque además ya somos Trending Topic, hay que decir esto, sí, amiga. ¿Somos Trending Topic? Sí, 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 lo somos. Gracias a ti y gracias a todos tus seguidores que están en Twitter ahí. ¡Joder, gracias! ¡Qué guay! Bueno, podéis seguir con el hashtag MegamontanerA3 y, nada, ahí, a mantenerlo, a mantener el Trending Topic. Me voy a poner hasta roja. ¡Qué cositas! Somos la primera vez para ti y para mí también, ¿eh? Te diré que esto... Bueno, pues tú, porque nosotros nos podemos dar una a la otra, no hay ningún tipo de problema, porque yo vengo también cagada. O sea que, pero vamos, no pasa nada. Vamos a seguir. Que no cunda el pánico. Yo por ahora ya me he quitado la botella de agua, porque en el otro videoencuentro que hice, hasta mi madre me dijo, pero mujer, o sea, ¿qué estás haciendo con la botella? Ya, todo el rato... Para arriba, para abajo, hice agua de bichí, más que gaseosa, más que agua es lo que tomaba, pero bueno, ya lo he partado. Te ves tu familia, tus amigos en los videoencuentros. ¿Tú te ves cuando haces la serie? ¿Cómo eres un poco con las críticas? ¿Eres crítica contigo misma? Uy, yo soy bastante cañerilla, sí. Es cierto que, bueno, todos los capítulos tampoco los he podido seguir e intento, pero hay veces, por ejemplo, que cuando estamos rodando y hay alguna secuencia que, yo qué sé, que te has quedado ahí un poco con la mosca detrás de la oreja, me dicen, ve a verla, no sé qué, al combo. Y por una parte me apetece, pero cuando la veo después me enfado porque digo, ay, cambiaría esto, lo otro, tal. Entonces soy bastante cañera en ese sentido. Siempre creo que hay cosas que se podrían mejorar, pero bueno, creo que eso también está bien para ir cada vez intentando pulir cosas, ¿no? Y a tu alrededor, ¿quién es más crítico contigo? Pues dices que tu madre te ve en el videoencuentro, tal, algún amigo, mamá, que me ha dicho es que hay mucho amor, ahora voy a pasar aquí. No, no, siempre eso es el cariño, lo entendemos. Siempre, siempre. Bueno, pues, hombre, la verdad es que tampoco te creas que son muy cañeros los que me rodean, pero sí, si tuviera que decir a alguien, sería mi familia, que ellos lo ven también desde una distancia, no estar metidos también en todo esto, y sí que te pueden decir, oye, mira que aquí, que te ha visto muy rara. Y entonces, pues, hace mella. Pasando un poco, ahora que hablamos de la familia, tema un poco así más personal, pero bueno, ¿cómo es el momento en el que le dices a tu madre, mira yo, o a tus padres, o en tu entorno, yo quiero hacer esto? La gente se lo pregunta. Y luego, ¿qué te dicen después de haber visto el resultado y el éxito que estás teniendo? Hombre, pues al principio, cuando yo decidí venirme aquí a Madrid a estudiar arte dramático... A los 18 años, creo que fue. Claro, sí, 18, un poquito más tarde yo creo. Sí. Es normal, de repente, que aparezca el miedo de los padres, claro, decir, a ver, que esta hija mía, que va a pasar con su vida ya, si le va a ir bien, si no, porque además, bueno, pues, en Huesca tampoco, es que yo soy de ahí, no tenía tampoco un sitio en el cual pudiera coger y formar. En tu familia no había actores... No, 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 esto ha sido... Has abierto todo el camino. Sí, sí, y tampoco es que fuera una cosa que la pensaba desde pequeña, pero bueno, siempre he sido así un poco de chalachera y, digamos, con ganas de experimentar nuevas sensaciones también y todo, y me gustaba mucho, me atraía el cine, me atraía... Y bueno, pues cuando llegué aquí, al principio, pues claro, tenían sus dudas, pero poco a poco también fueron viendo sus frutos, ¿no?, cómo iban saliendo y ellos están, pues ahora mismo, orgullosísimos de cómo les está yendo la peque, o sea que tengo ahí un apoyo bastante fuerte con mi familia. Fenomenal. Vamos a volver un poco a Gran Hotel, vamos a tocar también tema Puente Viejo, que tendremos muchas preguntas. Ya me lo imaginaba. Mery quiere saber si sería capaz de delatar, Maite, la relación de Julio y Alicia por celos y, ¿cómo crees que Maite está afrontando tener que ayudarles sin recibir nada a cambio? Hombre, Maite está actuando desde la pura y verdadera amistad, o sea, eso ya para empezar, porque, claro, hombre, no, pero claro, Maite, a pesar de que ella pueda sentir esa atracción por la persona equivocada, no deja de ser la mejor amiga de Alicia y eso, por tanto, implica que, bueno, que no la quiere traicionar, que es amiga. Que está en un verdadero aprieto. No, totalmente, se encuentra en una situación bastante peleaguda, pero no pretende coger y traicionarla. Patricia nos dice, quiero más Gran Hotel. Bueno, todavía queda todo. Todavía queremos. Revolución. Y si te gustaría acabar con Andrés, si hay alguna posibilidad. ¡Que milloren! ¿Quién sabe? Oye, los guionistas pueden estar igual ahí. Es una opción bastante válida, además es un amor, o sea que... Tú estarías encantada. Bueno, y es que me llevo muy bien con él, entonces, ¿quién sabe? Oye, nunca se puede decir... Tenéis que seguir viéndolo porque no sabemos lo que pasará. Exactamente, si queréis saberlo, ahí, a seguir delante el televisor. Luego, Raquel, para terminar un poco con el tema Gran Hotel. Te adoro, te sigo. Bueno, esto es adoración, lo que tienen todos tus fans. Y si no hubiera sido Maite, ¿qué personaje de Gran Hotel te hubiera gustado interpretar? ¿Qué personaje? Pues... A mí el personaje que hacía Marta Larralde, Belén, me parece alucinante. O sea, creo que ha pasado por un montón de momentos, que ha tenido un montón de colores, ese personaje era muy cañero. Entonces, sí que me atraía mucho, pero bueno, yo estoy más que encantada con el mío, que no es solo desprestigia una cosa por la otra. Y sí, yo creo que si me lo dicen... ¿Qué personaje que se ya sabe? Pues, y sin saber ni conocer a Maite, habría dicho, Belén. Me habría gustado mucho. Y gracias, Raquel, por lo que has dicho. ¿Cómo llevas el tema de que las dos series un poco que has hecho son como de otra época? Bueno, son de otra época, pero sigue siendo de época. Sí, 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 claro, son de época. Y el tema del vestuario... Amiga, ahí he montado con el tema. Bueno, el corsé. Claro, es que yo en Puente Viejo no llevaba corsé. Yo era una mujer de tierra salvaje, que no necesitaba coger y ponerse estos artilugios de tortura. Pero, jolín, anda que no hay diferencia. También es cierto que, a pesar de que no sea un aparato con el que te puedas sentir muy cómoda, te hace tomar una postura también adecuada, te hace moverte de otra manera. Es importante realmente. Ayuda para el personaje también. Claro, también Maite es una señorita. No puede estar tampoco ahí, a pesar de ser una avanzada también moderna o lo que fuere. Sí, sí. Pero sí, es el corsé. El corsé ahí da guerra. Ya sabes, Álvaro Moreno, que es complicado llevarlo, que era Álvaro el que nos había hecho la pregunta. Álvaro, no te lo recomiendo. Por si acaso no lo pruebes. De Puente Viejo. Tú dejaste la serie habiendo hecho 380 capítulos. Y uno. 381. Casi. Me ha fallado uno. Nada, nada. Son muchos. Una serie diaria. Claro. Es que son muchas horas ahí por delante. Pero vamos, una experiencia que no la cambio por nada. Te has llevado mucho. Hombre, por favor, yo guardo ahí un cariño, un respeto y una admiración a todo ese proyecto muy bonito. Y fue duro, por lo que ya he comentado también en otras entrevistas. Y paré pues tantas horas de trabajo, tanto estudio, pero luego merecía la pena porque tenías unos momentos tan especiales con todo el mundo. Y además que sigue muchísima gente. Bueno, la serie sigue y la sigue muchísima gente. Aparte del pelotazo que dio, claro. Ha sido un exitazo increíble. Es que hay grandes actores también. ¿Uno de los primeros trabajos que hacías en televisión? Fue mi primer protagonista. Porque yo empecé, bueno, empecé, estuve a punto de hacer una cosa que al final nunca salió. Era mi primera serie, pero que ahí ya me dieron un pequeño tortazo y se cayó. Y de ahí aún estuve haciendo unos capítulos en la pecera, pasé por Amar en Tiempos Revueltos. Pero para un primer papel protagonista, el bombazo que fue. No, no, desde luego. Yo recuerdo ahí a Luigi cuando me decía, es un protagonista. O sea, asume la responsabilidad. Sí, no te preocupes, lo intentaré. Y parece ser, oye, que dio ahí su buen resultado. Tanto éxito que todos los fans que nos están viendo, todos los que han mandado preguntas, quieren que vuelvas. No sé si tú eres consciente de este tema. No, 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 yo con la canción me dicen, oye, ¿pero qué pasa? ¿Pepa vuelve o no? Hombre, es lógico, claro. Es mucho tiempo también metida dentro de una historia, dentro de las vidas de estas personas que nos dejan entrar cada día en su casa por esa televisión. Y es lógico que también quieran, de repente, que la primera historia que hubo ahí aparezca. Y que tenga un final feliz. Bueno, pero es que había muchas vueltas. ¿Quién sabe? Nunca puedes decir nada, seguro, pero bueno. Por ahora, estoy aquí en el hotel, aunque queda poco, pero sigo ahí. ¿Con qué te quedarías? Bueno, has dicho antes que guardas muy buen recuerdo, pero ¿con qué te quedarías de la serie? ¿Te sigues llevando bien con los personajes? ¡Hombre! Bueno, con los actores. Nos preguntan si os seguís viendo, si... Sí, 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 por supuesto. Bueno, ese es uno de los grandes tesoros que yo me he podido sacar de Puente Viejo. Las grandes personas que he conocido. Pero, que por cierto, hoy Alex estrenaba y me va a matar porque no... No le mando mensaje, pero mañana yo pienso ir ahí. Claro, con María, con Alex, con Sandra, que salimos a correr cada dos por tres. Sigo teniendo muy buena relación con ellos y son, pues, ya te digo, hay tesoritos que me he podido llevar en el bolsillo y aquí me los guardo y no los suelto. ¿Sigues viendo la serie siempre que puedes o...? Eso me resulta un poco más difícil. ¿Distancia del personaje? ¿Cuesta salir de un personaje tan intenso como este? Hombre, claro. Yo cuando terminé Puente Viejo y empezaba en otro, también tenía mis miedos de decir, a ver si sin querer voy a tirar de esos registros que durante tanto tiempo me han acompañado. Claro. Entonces, sí que tuve que hacer el ejercicio de intentar apartarla de mí para enfrentarme a otros retos, porque si no, no podría ser, ¿no? ¿Pepa dos? No, no queremos eso, claro. Luego vamos a pasar un poco a otros proyectos y a otras preguntas que nos han hecho los fans que quieren saber más de Megan Montaner como persona. Laura nos dice si te has buscado en Google y qué has encontrado. Si te gusta lo que lees por ahí, en foros y las redes sociales. Te piden cuenta en Twitter, cuenta en Facebook, que te la hagas, que... Es que, furor, no me suelo meter nunca. O sea, es como en algún momento, claro, cuando ya la gente me dice, ah, pero no te metes, en algún momento sí que ha sido como, bueno, voy a ver qué hay ahí, pero habrán sido contadas, ¿no? No gasto mucho tiempo, la verdad, en coger y meterme en el ordenador, porque o estoy también estudiando, o estoy trabajando, o estoy haciendo diferentes cosas que por algún motivo, pues ya te digo, me hacen que no me puedo acercar ahí mucho. ¿Y cuando has entrado te has asustado mucho o, bueno? No, bueno, más bien me he sentido alagada, porque también las cosas que he visto eran muy bonitas y, joder, cuando ves todas esas cosas de estas personas que son tan fieles seguidoras y que te apoyamos, no deja de ser un pedazo de regalo que es muy bonito de repente ver todos esos mensajes. Nos preguntan, tú creo que ya has dicho en alguna entrevista que te gustaría tener algún proyecto por ahí de teatro, algún, no sé si estás pensando, o tienes alguna propuesta para... Hay ahí una propuesta que queremos, que a ver si todo va bien para enero, tendríamos que estar ya por ahí, poniendo las cartelitas. A ver cómo son estas cosas que no gusta mucho hablar de... Claro, pero es que no se puede hablar tampoco de algo cuando aún no está completamente todo confirmado y concretado. Entonces, sí, hay algunas cositas por ahí, pero, bueno, habrá que esperar también para ver el final, qué es lo que pasa, claro. Tendréis que esperar, pero, bueno, hay proyectos, no os preocupéis. Voy a intentar seguir ahí. La gran pantalla también. Eso me encantaría, eso me encantaría. Por ahora, bueno, hay algo para octubre que puede estar muy interesante, pero también secreto por ahora, os enteraréis. ¿Qué vas, tú te vas preparando? Decías que muchas veces no tienes tiempo de entrar en internet a ver lo que hay, que estás estudiando. ¿Qué haces? ¿Qué haces en tu vida diaria cuando no tienes, bueno, un día de rodaje y un día sin rodaje? Hoy, por ejemplo, me he despertado, me he ido corriendo a mirar un piso porque estoy buscando piso. Y me estoy volviendo loca porque encima, bueno, en fin, veo cargosas, veo cargosas por ahí, que es alucinante. Entonces, me he tenido que ir a mirar lo del piso, luego he tenido que estar con temas de médicos, recados que al final te acabas dejando a lo largo de la semana porque estás trabajando y no puedes hacerlos. Llegas a casa, te pasan a buscar corriendo para ir para allá, comer, maquillaje, te pones a hacer la secuencia, ya vuelvo otra vez, ya me he venido para aquí y esta noche, teóricamente, aún tendría que ir al teatro. O sea que tengo un día bastante completo, lo que se viene diciendo, pero no tengo mucho descanso al final. ¿Y cuáles son tus hobbies? Cuando un poco el estrés del trabajo, que bueno, nunca viene mal, hay que decirlo, tener este estrés. Pues ahora mismo, por ejemplo, estoy deseando coger e irme a una playa tranquilamente o irme a Huesca y estar ahí con los perros e irme a dar una vuelta por el monte, coger un buen libro, después tirarme en el sofá de casa y ver una película, ponerme hasta arriba, hasta triva, de chocolate, de porquerías. Esos son los buenos planes que me gusta hacer cuando puedo. Mira, nos preguntaban antes por aquí en Twitter si te gustaba el chocolate, pues mira, ya sabéis que sí. Soy una loca del chocolate, soy una realmente loca, o sea, todas las mañanas me tengo que tomar mi onza y por la noche, antes de acostarme, también. Eso no lo perdono. Siempre hay. Y a ver, tenemos más preguntas por aquí. ¿Con qué director te gustaría trabajar o incluso te dicen ya ser musa de algún director? ¿De un director? Sí. ¡Haneke, llámame, por favor! Estoy esperándote. Por ejemplo, uno. Uno. Sí. ¿Algún otro más? Pues es que mi lista es prolongada ahí. Pero sí, bueno, el Ciervo, yaín, Almodóvar, Gracia Queregeta, es que te podría decir ahí bastante... Pero bueno, mi top ten en este momento que has dicho, la musa de quién me encantaría y sería mi sueño y algo imposible o no, quién sabe. Por soñar, no, por imaginar, eso es gratuito. Mikey, Mikey, Javier Queregeta, llámame. Nos preguntaban también antes que decías lo de perderte en alguna playa o así, ¿en qué gran hotel de una gran ciudad te gustaría estar? ¿Cuál es tu ciudad favorita o a dónde te gustaría viajar? ¿Ahora mismo? Sí. Ahora, en plan, en teletransportarte. Pues me iría al archipiélago de Bazaruto. Hola. Bazar Pique. Maravilloso, de verdad, o sea, creo que son una de las mejores playas que he visto, que paisajes, que brutalidad. Ahí me iría, por ejemplo. Clara, después de la pregunta del director, está con qué actores te gustaría trabajar. ¿Tienes algún referente, alguien que digas, mira, la carrera que ha tenido este actor o esta actriz me gusta? Bueno, a mí me flipa, me alucina todo. Isabel Huppert, bueno, es que lo que hace esa mujer no me parece ni medio normal, es una bestia. Juliette Binoche, Lena Endre y así, otras cuantas más. Esas me parecen, si tuviera que decidir qué carrera me gustaría llevar, desde luego que me gustaría seguir sus pasos, claro. Y hablando un poco, con estas referencias internacionales, si tuvieses que rodar fuera, ¿te verías? ¿Supone un reto o estarías dispuesta a cruzar fronteras allá donde...? Yo no me cierro nada, a mí me parece que hay que atreverse a todo en esta vida y me parece, bueno, que sigue siendo crecer, irte fuera, pues claro. O sea, si surgen las oportunidades, allá que vamos. Por supuesto que sí, ¿no? Una valiente o sus personajes. Sí, sí, claro que sí. Si no, nos acomodamos y no puede ser. No, no. Nos insisten también, bueno, aquí, espera, vamos a hacer caso a nuestros fans. Megan Montaner Web, bueno, es una web de fans. Uy, mira qué foto, esa foto es de cuando yo tenía, yo qué sé, 18 años. Pues nos dices si podrías mandar un saludo a todos tus fans. Hombre, por favor. Un saludo no, saludos, besos, cariños, abrazos de oso, etcétera. O sea, que mil, mil gracias, de verdad, a todos los que nos habéis estado acompañando esta tarde, a todos los que, como he dicho antes, nos dejáis entrar en vuestras casas, en vuestros televisores y sobre todo en vuestras vidas. Y gracias por apoyar y por estar ahí siempre. Bueno, pues... No me voy a decir todas estas cosas, por Dios. Yo creo que con este saludo vamos a terminar el videoencuentro. Bueno, si quieres, tengo más preguntas, ¿eh? Venga, vamos a hacer... Claro, que me tengo que ir al teatro. Dos más. Venga, dos más. Que han estado esperando mucho rato. Claro que sí, vamos allá. Pepi Rubio nos ha preguntado que elijas una cena con Richard Gere, Quentin Tarantino, John González o Alex Gadea. ¡Ah, esto es que es un carácter diferente! Bueno, con mi Alex sería porque es mi Alex, con Tarantino porque creo que es muy interesante, con John porque me lo pasaría. Súper bien y por Richard Gere porque es Richard Gere. O sea, es el de Tegoman, te quiero decir. Claro que sí. Y un poco haciendo balance, la escena más difícil de tu carrera. ¿Qué ha sido lo que más te ha costado? Y de lo que estés más orgullosa. Puedes decir varias. Vale, una escena difícil de que a mí me costó el enfadarme y que me tuvo que venir a buscar David Montoya, el director, a decirme tranquila, de verdad. Era cuando yo le tenía que decir a Tristán que nos casáramos cuanto antes y, bueno, que tenía que estar muy contenta. Y yo tenía un cabreo y un berrinche por dentro, alocinante, y no había forma de sacarlo. Y claro, me decían, sonríe más, venga, no, tienes que estar feliz. ¡Me cago en la leche! Yo que no podía. Claro, tenía ahí una impotencia. Entonces yo creo que esa fue una de las peores que yo me frustré. Decía, no, no soy capaz, no soy capaz, no lo doy. Y ahí me acuerdo que me fustigué. Y luego la vi y dije, bueno, ha estado tan mal. Pero esa fue realmente trágica ahí en mi carrera. Y luego recordar como una que me sienta muy orgullosa, por supuesto, es mi muerte. ¿La viste? Que nos lo han preguntado muchas personas. La vi y la sentí, pero sobre todo mientras lo estaba haciendo. O sea, ya no te estoy hablando del momento de cuando la viera. Era, creo que quedaba, no sé, súper poquito para que yo terminara. Como una semana o diez días. Y claro, era realmente casi la despedida ahí de todos mis amigos, de todo el equipo. Más de un año de rodaje. Hombre, año y pico, año y nueve meses o así, ya no lo sé bien. Pero recuerdo de mi jesúsito, ayudante de dirección, que estaba dando el acción, llorando. Y yo veía, claro, el resto de mis compañeros también en esa situación, que además fue muy especial porque rodamos por la noche, que nosotros no solíamos salir a exteriores en estas condiciones. Y bueno, mi despedida con Álex, todo. Era una despedida real. Yo estaba llorando de decir, adiós, amigos míos, es que ya esto se acaba. Y cuando la vi me parecía realmente tierno, pero por el momento que yo estaba sintiendo ahí de despedida. Así que me he sentido orgullosa. Pues es lo que mucha gente nos preguntaba. Esa escena yo creo que ha marcado... Hombre, alfre, potente. Es un personaje que, ya te digo, sigue pidiendo todo el mundo que vuelvas. Pero bueno, tenemos a... Eso es un halago, eso es que lo han querido mucho. Eso es muy bueno, claro. Sobre todo a mí, ya te digo, mi halaga. Hola, pues nos despedimos. Ahora sí, nos han llegado cientos de preguntas. Todos los fans nos han pedido saludos, como te he dicho antes. Ya os ha dicho a todos que os adoran. Os amo. Sentimos no poder decir uno por uno los nombres de todas las personas, pero bueno, que sepáis que le llega vuestro cariño. Sí, yo soy consciente. Jolene, viendo todas estas preguntas y todo... Sí, sí, esto es solo una selección. Y mis dos peques también, que están ahí, hombre, que están ahí siempre apoyando. Muchas gracias por venir, Megan. Bueno. Y nada, te esperamos cuando quieras. No os podéis perder. Gran hotel, que quedan ahí... Que la cual me entrea a volver. Me entrea a finado. Así que, cuidadín con lo que viene. Agarraros. Un poquito. Muchas gracias. Nada, mujer. Hasta luego. Chao.